... Resulta irrelevante para vosotros el conocer quien os transmite el mensaje y es intencional por nuestra parte que su origen permanezca en el anonimato. Simplemente se trata de que vosotros tratéis de cambiar vuestro mundo y mediante la difusión de este tipo de comunicados toméis la decisión mediante vuestro libre albedrío de permitir que nosotros podamos llegar a mostrarnos en vuestra realidad física. Es una decisión que solo vosotros podéis aceptar. Podemos decir que en todos los contactos con seres humanos del planeta Tierra hemos percibido un deseo constante presente en todos los contactados por trabajar para tratar de conseguir un estado de conciencia mayor a nivel planetario que os conduzca a un estado de bienestar en el ejercicio del libre albedrío. No obstante, el ejercicio de vuestro libre albedrío dependerá en gran medida del grado de conocimiento y sabiduría que seáis capaces de ir desarrollando, así como del dominio que detentéis sobre vuestro propio poder personal. Vuestra felicidad dependerá del amor que deis y recibáis. En estos momentos, en vuestro planeta existen muchas conciencias que están atravesando un muy particular estadio en su proceso evolutivo. Se sienten aisladas y esa sensación de aislamiento les confiere una especial sensación de inseguridad en lo concerniente a su destino. Con todo, tan solo una minoría de seres humanos terrestres es consciente de las extraordinarias oportunidades que se os están presentando ahora. Nosotros no podemos cambiar o alterar ni vuestro presente ni vuestro futuro. Sois vosotros los que tenéis que decidir la conveniencia o no de nuestra implicación en el proceso, y deberéis de considerar este mensaje como una especie de referéndum a escala planetaria. De manera que, vuestra respuesta es esencial para nosotros. Prácticamente ninguno de vuestros científicos o representantes religiosos coinciden plenamente en lo concerniente a la descripción de los acontecimientos celestiales que vuestra humanidad ha estado esperando durante miles de años. La verdad sobre este tema debe ser abordada sin ningún tipo de limitación o filtro, como pueden ser todos los viejos dogmas y creencias, que en muchos casos, y por muy respetables que sean, son generalmente producto de antiguas fórmulas que en su momento fueron válidas en el camino de la evolución. Grupos cada vez más numerosos de investigadores en vuestro planeta están explorando nuevos caminos de conocimiento, casi siempre de forma anónima, tratando de acercarse al núcleo de la realidad. No es tarea fácil, en estos momentos vuestra civilización está inundada por un océano de información. Sin embargo, la información procedente del núcleo de la realidad está siendo difundida tan solo a una pequeñísima parte de vuestro tejido social. Lo que durante tantos años de historia se os ha presentado como ridículo e improbable, en estos momentos se contempla como una posibilidad razonable, y que en muchos casos ya forma parte de la realidad de muchos colectivos, particularmente en los últimos 50 años. Iréis descubriendo que vuestro futuro será cada vez más sorprendente. Descubriréis, entre otras muchas cosas, que lo que hasta ahora habéis considerado como insignificante, es fundamental en el proceso de vuestra evolución, tanto personal como colectiva. Al igual que otros billones de seres en esta galaxia, vosotros y nosotros somos criaturas conscientes en proceso de evolución hacia la fuente. Es muy importante que sepáis que no existen diferencias fundamentales entre vosotros y nosotros. Somos inmortales. Solamente nos diferencia el camino recorrido en el estadio evolutivo. Al igual que en cualquier estructura organizada, la jerarquía está presente en nuestras relaciones internas. No obstante, la nuestra está fundamentada en la sabiduría procedente de muchas culturas y razas, y con la aprobación de los consejos superiores de esas jerarquías, estamos autorizados para dirigirnos a vosotros. Igual que vosotros, estamos recorriendo el camino que indefectiblemente nos conduce hacia el Ser Supremo. No obstante, deseamos manifestaros que no somos dioses, ni mayores ni menores, como algunos terrestres pensaron en anteriores etapas de vuestro proceso evolutivo, sino iguales ante la hermandad cósmica. Aunque físicamente somos algo distinto a vosotros, más que nada debido al natural proceso evolutivo, nuestra apariencia en una gran mayoría se corresponde con las formas humanas, cabeza, tronco y extremidades, pues dichas formas, durante billones de años, han demostrado ser las más funcionales dentro de nuestro universo local. Nuestra existencia es real, al igual que la vuestra, pero la mayoría de vosotros no puede percibirla, simplemente por la gran diferencia de vibración que nos separa. Nosotros no somos simples observadores, somos seres conscientes, al igual que lo sois vosotros, y no nos percibís porque la mayor parte de nuestro tiempo permanecemos invisibles a vuestros sentidos y a vuestros instrumentos como consecuencia de las diferencias vibratorias antes citadas, así como de nuestra capacidad técnica para que esto ocurra cuando nosotros lo consideramos oportuno. Nuestra intención es participar como protagonistas en este momento de vuestra historia. No es la primera vez que esto ocurre, nuestros mayores han adoptado esta decisión de forma colectiva, pero esto no es suficiente. Vuestra conformidad a nivel individual otorgada desde vuestro libre albedrío es fundamental. Necesitamos contar con vuestra colaboración. Si se cumplieran estas premisas, ningún representante de vuestra humanidad en la tierra podrá alterar o modificar vuestra decisión. A lo largo de vuestro recorrido histórico nunca han dejado de existir encontronazos entre los pueblos y las culturas que han ido sucediéndose en vuestro mundo. Las conquistas casi siempre han supuesto el dominio abusivo de los conquistados. La tierra se ha convertido en una villa donde hoy gracias a las nuevas tecnologías, os conocéis todos, pero los conflictos persisten y las agresiones de todo tipo han ido incrementando su intensidad y dureza. No obstante, un ser humano es un individuo que aunque dotado de unas capacidades potenciales, no puede ejercerlas con dignidad. Tal es la circunstancia en la que está inmersa vuestra gran mayoría, por culpa de situaciones de naturaleza esencialmente geopolítica. Ya sois más de 6.500 millones de seres humanos. La educación de vuestros hijos y sus condiciones de vida, así como las condiciones de vida para numerosas especies de animales, la vida de las plantas, etc., está sometida a los caprichos de un pequeño grupo de financieros, políticos, militares y representantes religiosos. Y esta dependencia letal está siendo tan patente como no lo había sido nunca antes hasta ahora. Vuestros pensamientos y creencias están siendo modelados en aras de los intereses partidistas para convertiros en seres dependientes, al tiempo que se os fabrica y suministra a través de los medios de comunicación la sensación de que estáis al mando y controláis vuestro destino. Tal es la esencia de la realidad que ahora estáis viviendo. En vuestro mundo, en estos momentos, existe un enorme abismo entre las voluntades y las intenciones por las cuales se rige vuestra sociedad. Las reglas del juego, reales, por las cuales esa sociedad se mueve, son desconocidas para la gran mayoría de vosotros. La información masivamente sesgada es una estrategia milenaria usada con los seres humanos. La inducción de pensamientos y emociones, así como de otros tipos de manipulaciones sociales, procedentes de ciertas tecnologías basadas en lo que estáis empezando a conocer como ingeniería social, supone una estrategia todavía más antigua. Maravillosas opciones de progreso están siendo maquilladas con el fin de intentar encubrir subversivos planteamientos. Estos peligros y oportunidades existen ahora. A pesar de ello, se pueden discernir con bastante claridad los resultados de estos programas. La extinción y agotamiento de los recursos naturales está siendo programada. Y aunque no sea un objetivo planificado desde instancias terrestres, esta extinción ha sido ya puesta en marcha. Los mecanismos para agotar y aniquilar nuestros ecosistemas están en estos momentos en el umbral de los límites de la reversibilidad. El saqueo de los recursos que aumentan de precio día a día y su desigual distribución, así como la especulación con los bienes básicos que, particularmente en vuestro entorno, se seba en los sectores mayoristas de la alimentación básica, así como en el inmobiliario, harán que surjan distorsiones y guerras fratricidas a escala planetaria, afectando también a los núcleos de vuestras ciudades y a las comunidades rurales. El odio avanza y crece a costa del amor. Es la energía del amor lo que os hace fuertes y os proporciona confianza, aumentando vuestra capacidad para hallar soluciones. Pero la masa crítica es insuficiente y el trabajo de sabotaje está siendo ejecutado diligentemente también sobre ella. Las conductas humanas que ancladas en hábitos milenarios obedecen hábitos del pasado poseen tal grado de inercia que cualquier intento de cambio está condenado de antemano al fracaso. Tratáis estos problemas con vuestros representantes, cuya conciencia del bien común está ocultada por su adscripción a intereses corporativos y partidistas, confiándoles vuestras dificultades. Vuestros representantes siempre debaten la forma y casi nunca tratan el contenido. Al llegar al momento de actuar, los retrasos acumulados hacen que hayáis sucumbido en el intento en vez de hacer una elección. Este es el motivo real, el por qué, más que nunca antes en vuestra historia reciente, vuestras decisiones cotidianas actúan como guía y tienen un impacto significativo para que el mañana exista y vosotros sigáis vivos. ¿Cuál sería la naturaleza de un acontecimiento, de un hecho que modificara esta inercia que es típica en cierta etapa de desarrollo de cualquier civilización? ¿Dónde podría surgir un despertar y una unificación que pudiera parar esta bola de nieve rodando por la pendiente? Las naciones, los pueblos, las tribus humanas siempre han mantenido intercambios y han interactuado unos con otros. Al no quedaros más remedio que encarar estos desafíos letales que afectan a toda la familia humana, quizá tengáis la oportunidad para que se produzca una gigantesca interacción. Una bola gigante está a punto de rodar, compuesta de una substancia mixta, muy, muy positiva, pero también muy negativa. Existen dos maneras de establecer un contacto cósmico con otra civilización, a través de sus representantes o gobernantes o directamente con todos los individuos sin distinción. La primera forma supone un conflicto de intereses, la segunda vía aporta el despertar. La primera vía fue la opción de un grupo de razas cuya intención era mantener a la humanidad en la esclavitud. Así controlarían los recursos de la tierra, su código genético y su energía emocional. La segunda forma de contacto fue elegida por un grupo de razas aliadas con la causa del espíritu de servicio. Nos hemos adscrito a esta causa desinteresadamente, presentándonos hace unos pocos años ante vuestros representantes que detentan el poder, los cuales rechazaron estrechar nuestra mano con el pretexto de la gran compulsión social que esto supondría, aunque la auténtica verdad estaba basada en la colusión de intereses, incompatibles con sus estrategias. Y este es el camino andado hasta aquí, que lleva a que los individuos hasta ahora mismo estén optando por una opción individual sin que participe ningún representante, ni nadie que los interfiera. Lo que propusimos en el pasado, a los que creímos estaban en posición adecuada para contribuir a vuestro bienestar, os lo vamos a proponer ahora a todos vosotros. La gran mayoría ignoráis que criaturas no humanas están participando en la ejecución de las agendas que están concentrando los poderes en vuestro planeta, sin que sea posible que sospechen de tal implicación los afectados, al no tener aún vuestros sentidos lo suficientemente desarrollados para poder captarlo. Esta situación es tan real que estas criaturas comienzan a poseer un importante control de los mecanismos que regulan vuestra sociedad. No necesariamente están dentro del sistema, y esto es precisamente lo que hace que su actuación sea tan extremadamente eficiente y peligrosa en un futuro inmediato. Por otra parte, tenéis que tener bien claro que la mayor parte de vuestros representantes ya están al tanto de este peligro. La paz y el gobierno conjunto de vuestros pueblos debiera ser el primer paso hacia la apertura en armonía con civilizaciones diferentes a las vuestras. Esto es precisamente lo que quieren evitar a toda costa quienes están entre bastidores. Fomentando los conflictos e instalando temor entre quienes os gobiernan. Haciendo buena la vieja táctica del divide y vencerás. Además, estas actuaciones dañan gravemente vuestra esencia primigenia, programada para compartir con las demás civilizaciones del cosmos. Este mensaje quizás no hubiese tenido demasiado interés si estos hechos hoy denunciados no estuvieran a punto de materializarse próximamente. Calculamos que en los próximos 10 años. En el caso de que nuestras predicciones se lleguen a materializar, una época de grandes sufrimientos se aproxima para todos vosotros. Podéis tratar de defenderos de estas agresiones. Una de las herramientas más importantes para la defensa consiste en que podáis disponer de la información suficiente para tratar de arbitrar soluciones. Una de las mayores dificultades con que os vais a encontrar es triben que tanto las apariencias físicas como vuestro actual estado en el dominio de las facultades psíquicas van a haceros muy difícil distinguir al enemigo del aliado. Además de la intuición, el entrenamiento específico os será necesario cuando llegue la hora. Nosotros, que sabemos que el libre albedrío no tiene precio, tenemos algo que ofreceros. Podemos ofreceros una visión más holística del universo y de la vida. Interacciones constructivas con la experiencia de nuestras relaciones fraternales con otros seres del universo. Perfeccionar y optimizar vuestros actuales conocimientos técnicos con la erradicación de muchas enfermedades y sufrimiento. Cooperación en el ejercicio controlado de los poderes individuales. El acceso a nuevas formas de energía y, en definitiva, una mayor comprensión de la conciencia. No podremos ayudaros a superar vuestros ancestrales miedos individuales y colectivos o imponeros unas leyes que no hayáis elegido. Hacer el trabajo por vosotros y, tanto en el ámbito individual como colectivo, no construiremos vuestro mundo, ese que deseáis. Tampoco interferiremos en vuestra energía espiritual ni en la búsqueda de nuevos cielos. Si aceptáis estos planteamientos, nosotros estaremos encantados de poder contribuir a la salvaguarda del equilibrio en esta región del universo. Experimentaremos un intenso júbilo al veros unidos, con la intención de conseguir aquello de lo que seáis capaces de hacer en armonía con las energías inmutables que mueven el universo. Vuestras respuestas, emanadas desde el corazón, van a ser conocidas por nosotros. La verdad del alma puede ser leída de forma telepática. Tan solo es necesario que os contestéis a vosotros mismos, en privado o en grupo, es lo mismo. Tanto si os encontráis en el corazón de una ciudad como en medio de un desierto, nosotros recibiremos vuestra respuesta. El mecanismo es muy sencillo. Se trata de contestar si estáis o no de acuerdo, como si estuvierais hablando con vosotros mismos, pero pensando en el contenido de este mensaje. Para poder asociar de una manera efectiva vuestra respuesta a la pregunta, debéis de meditar con calma sobre los temas propuestos. Para poder disipar el mayor número de dudas que pudieran surgir, hacedlo después de escuchar este mensaje cuantas veces estiméis oportunas. No olvidéis que será una decisión tomada a escala planetaria. Estas pocas palabras, surgidas desde el corazón y colocadas en su contexto, poseen una poderosa influencia. Por eso mismo, es importante que no os precipitéis en la respuesta. Respirad hondo y tranquilos. Dejad que el poder de vuestra propia voluntad penetre en vuestro interior. Tomad orgullosa conciencia de lo que sois. Tratad de alejaros de vuestros problemas durante unos minutos y sentid la fuerza que se derrama sobre vosotros. Sentid por fin que estáis ejerciendo conscientemente vuestro libre albedrío. Un simple pensamiento, una simple respuesta puede cambiar drásticamente vuestro futuro inmediato, de una forma u otra. Vuestra decisión individual de pedir a vuestro yo interno su autorización o denegación del permiso para que nos mostremos abiertamente a la luz del día, es preciosa y esencial para nosotros. Aunque algunos de vosotros optéis por la adopción de formas más rituales, estas no son esenciales de ninguna manera. Una sincera petición de vuestro corazón y a vuestra voluntad, va a ser percibida claramente por todos aquellos de nosotros que os hemos enviado este mensaje. Será en vuestro corazón, en el que cada uno de vosotros determinará el futuro. Tal decisión deberá ser adoptada por el mayor número de miembros de vuestra comunidad humana. Y aunque podáis pensar que vais a ser una minoría, resulta del todo recomendable difundir este mensaje de todas las maneras posibles, en todos los lenguajes posibles, a todos los que os rodean. Estén o no receptivos a esta nueva visión del futuro. Podéis optar por emplear un tono humorístico si esto os va a ayudar. También podéis optar por publicarlo abierta y públicamente si lo consideráis oportuno. De igual forma, será conveniente que os vayáis olvidando de todo lo que sobre falsos profetas y sobrenaturales creencias os ha sido referido, por los que han tratado de explicaros cómo y quiénes somos, así como cuándo vamos a llegar. Si no estáis dispuestos a cuestionar estas creencias mágicas, creemos que lo más honrado por vuestra parte será contestar negativamente. Así mismo, os pedimos que si no sabéis qué contestar, no digáis sí por simple curiosidad. Esto no va a ser un espectáculo de masas, más bien todo lo contrario. Vuestra historia está llena de episodios en los cuales minorías de hombres y mujeres fueron capaces de influir decisivamente en el desarrollo de determinados acontecimientos, a pesar de ser pocos en número. Con la misma lógica que ha hecho que un numéricamente pequeño grupo de seres ha logrado detentar el poder temporalmente sobre la Tierra, consiguiendo influir en las opciones de futuro de una mayoría, también un grupo reducido puede cambiar radicalmente vuestro destino frente a la impotencia exhibida por tanta inercia y desencanto. Parafraseando a uno de vuestros pensadores, vosotros también podéis mover el mundo si contáis con un punto de apoyo. Con la sola difusión de este mensaje, ya estaréis creando el punto de apoyo. Nosotros seremos la palanca, actuando a años luz de distancia, tratando entre todos de elevar el nivel vibratorio de vuestro mundo y con ello el de todo nuestro universo. La consecuencia inmediata de vuestra decisión colectiva en el caso de que ésta fuera favorable, será la presencia material en vuestro espacio-tiempo, en vuestros cielos y en la Tierra de algunas naves, las cuales, entre otras muchas consecuencias, propiciarán en la raza humana el abandono paulatino de una montaña de certezas supuestas y otras actitudes. Un sencillo contacto visual podrá tener enormes repercusiones en vuestro futuro. Muchos de vuestros esquemas éticos, morales, intelectuales, etc., se verán modificados para siempre. La organización de vuestras sociedades se verá profundamente afectada, elevándose para siempre en todos los campos de actividad. El poder político se transformará en poder individual, porque os vais a contemplar a vosotros mismos como seres libres y pensantes. Concretamente, las estructuras cambiarán al verse modificadas desde la raíz las escalas de valores vigentes hasta entonces. Para nosotros también se trata de un reto importante. Se trata de que toda vuestra humanidad forme una sola familia para afrontar las relaciones con ese desconocido que de alguna manera representamos para todos vosotros. Esta forma de proceder va a tener unas primeras e importantes consecuencias al forzar a una serie de elementos indeseables a mostrarse y desvanecerse al ver cómo se bloquean sus mecanismos energéticos negativos, incrustados actualmente en vuestros sistemas y a quienes nosotros denominamos como la tercera parte. Posteriormente, intercambios pacíficos y respetuosos van a ser posibles si así lo deseáis. Por ahora, los que tienen hambre no pueden sonreír. Los que tienen miedo no pueden darnos la bienvenida. Estamos muy hartos de ver cómo los habitantes de ese bello planeta que llamáis Tierra, hombres, mujeres y niños, sufren en sus cuerpos y espíritus, siendo como sois de hecho portadores de la luz interior. Nuestras relaciones tendrán que ser progresivas. Varias etapas de años o décadas deberán de establecerse. Nuestra presencia física junto a vosotros, la colaboración tecnológica paulatina con el fin de no distorsionar ni interferir en vuestra evolución, la asimilación y compatibilidad de las experiencias espirituales, así como el descubrimiento por parte vuestra de otras regiones de la galaxia, harán que necesitéis un periodo de adaptación que estará en función del tiempo que transcurra hasta que consigáis ir metabolizando estos hechos. No obstante, ante cada situación concreta, podréis ir eligiendo las nuevas opciones que consideréis oportunas, decidiendo en todo momento cuáles han de ser los caminos por los que vais a transitar. La no interferencia será una actitud adoptada por nosotros de forma unilateral. Abandonaremos vuestro planeta tan pronto como vosotros lo consideréis oportuno. Si esta decisión positiva es adoptada por la mayoría de los que han decidido utilizar su capacidad de elegir y este mensaje ha recibido el apoyo necesario, en función de la velocidad de la difusión de este mensaje a través del mundo, varias semanas o también meses, serán necesarios para que hagamos nuestra gran presentación. Sabemos que los mecanismos que actúan en los colectivos con un grado de evolución similar al vuestro, hacen que consideréis con desconfianza a todo lo forastero. También sabemos que la desconfianza es producto del desconocimiento y que ambos generan miedo. Esperamos que estas situaciones se vean trastocadas por la emoción que generará nuestra presencia abierta y pacífica, la cual servirá entre otras cosas para reforzar vuestras relaciones y conocimientos a escala planetaria. ¿Cómo conocer que nuestra llegada es consecuencia de vuestra decisión colectiva, por el simple hecho que hace mucho tiempo que estamos aquí, en vuestro nivel de existencia, si no nos hemos hecho visibles antes, esto es debido a que no lo tenemos permitido, mientras vosotros no expreseis esa intención de manera explícita y corporativa? ¿Por qué tratamos de difundir este mensaje entre vosotros? Esta acción afectará a vuestro futuro en manera irreversible y abarcará milenios de historia. En caso contrario, se pospondrá hasta una nueva propuesta de elección, pasados unos cuantos años, aproximadamente una generación, si es que habéis sobrevivido. La no elección significa que seguís a remolque de las decisiones de los demás, informar a otros a menos que queráis correr el riesgo de obtener un resultado contrario a vuestras expectativas. Permanecer indiferentes significa hacer entrega y dimitir de vuestra libre voluntad. Todo esto tiene que ver con vuestro futuro. Todo esto es algo que tiene que ver con vuestra propia evolución. Cabe la posibilidad que esta invitación no reciba un asentamiento colectivo y que debido a problemas de información sea apartada. Sabed que ningún deseo individual cae en saco roto en el universo. Los medios de comunicación de masas, en su mayor parte controlados y manipulados, no están interesados en la difusión de este mensaje. Esta será vuestra tarea como seres libres y pensantes que sois, transmitirlo. Algunos podrán pensar que nosotros os hacemos estos planteamientos con el fin de que seáis vosotros los que sintáis que nos habéis legitimado tomando una decisión en nombre propio. No es así. De otro modo, ¿cómo podréis estar seguros de que esto no es una maniobra más de desinformación auspiciada por la tercera parte? En la actualidad, y en ausencia de representantes humanos que os puedan dar respuestas, lo cierto es que prácticamente lo ignoráis casi todo, tanto sobre quienes somos como sobre quienes os están manipulando sin vuestro consentimiento. Creemos que en vuestra situación el principio de precaución que consiste en ignorarnos no va a funcionar. Ya os encontráis metidos en la caja de Pandora, en la que la tercera parte os ha introducido. Sea cual sea la decisión que adoptéis, debéis de salir de ella. Debéis de encararos con este dilema. Tendréis que confrontar una ignorancia con la otra y necesitaréis utilizar vuestra intuición. Tendréis que sopesar la posibilidad de poder ver con vuestros propios ojos o simplemente creer lo que vuestros dirigentes os cuentan. Esta es la cuestión. Sabed que estáis actuando como arquitectos de vuestro propio destino. ¿Cuál debe ser el verdadero móvil de los grupos de contacto? ¿Cómo deben ser los integrantes de los grupos? ¿Estamos en un punto de inflexión a nivel mundial en lo concerniente a los grupos de contacto? Los grupos se crearon con la finalidad de ayudar a transformar cambios individuales para generar cambios colectivos. Se debían reunir grupos de gente con inquietudes que durante los años trabajaran en los aspectos evolutivos internos, autorrealización de cada uno. Ellos unidos crearían un grupo de contacto evolucionado y preparado para comunicarse con nosotros. Estos grupos de contacto evolutivos estarían integrados por individuos evolucionados en sí. Debían y deben ser grupos de evolución, no de involución. A lo largo del tiempo, hemos visto que aquellas personas que debían trabajar en comunidad como un bloque se quedaron estancados en formas y apegos que los desviaron de los verdaderos objetivos. Se volvieron grupos que compensaban carencias emocionales como miedo a estar solos, deseos de ser escogidos, ganas de sentirse especiales y elegidos, afán de alimentar los egos, ansia por obtener puntos de ascender al cielo e incluso temor a lo desconocido. Si a eso sumáis las ganas de ver extraterrestres, el resultado es un circo del que se ha apagado una entrada y del que todavía no se ha podido salir, porque muchos todavía no han visto el espectáculo. Por eso se dice que un grupo de contacto no tiene mucho que ver con cualquier otro tipo de grupo. No sois grupos de autoayuda, donde debes desahogarte y explicar tus experiencias, esperando a que otros te digan en qué punto estás o por qué te suceden las cosas. Cuando se permite esto en los grupos, quiere decir que no se está siendo honesto con uno mismo y admitir que todavía no se está preparado. No se os dará ningún mensaje, sueño, símbolo, experiencia o comunicación que no estéis preparados para entender, así que cualquier duda o confusión que éstas generen deberán exponerse a un análisis sincero y preguntarse si no proceden más bien de vuestros egos, deseos o imaginaciones que de los guías extraterrestres. En realidad nunca hubo claves secretas para llegar a formar esos grupos, solo voluntad y trabajo individual, para que el trabajo en bloque sea eficiente. La detonación del grupo se da cuando cada uno de los individuos que lo forman sufre un cambio de conciencia cualitativo similar. Atrás queda el hecho de ser personas amorosas que amen y quieran e irradien los mejores sentimientos al mundo. Puedes amar mucho y también hacer mucho daño, así que no basta solo con amar, aunque sí que es uno de los requisitos para empezar a ser más evolucionado. Sin embargo, aunque ayuda, esa no es la clave, nunca lo ha sido. Los grupos se quedaron estancados en las irradiaciones de amor y olvidaron, dejaron de focalizar y se centraron en ideas más románticas. Pero eso sí, los grupos de personas evolucionadas que se requieren para el contacto a la escala que nosotros daremos, deben tener un objetivo común para el bien del resto, es decir, deben ser bondadosos de corazón. El objetivo en común es el de expandir con la máxima objetividad e inteligencia una ola de conciencia que eleve a los demás, no solo a través de la actitud y de las visualizaciones, sino a través de ser recipientes capaces de llevar la información donde se requiera. ¿Qué puede expandir de forma rápida y eficaz un despertar en la humanidad? Demostrar que el contacto con nosotros es real, no solo en los países que ya conocéis, sino en el resto del mundo. No solo del modo en que se dieron los primeros avistamientos, los primeros contactos, sino esta vez de un modo más directo y físico, entre grupos que representen la civilización humana y grupos que representen las nuestras. Será un encuentro sociológico. Los contactos que dimos no han sido de gran trascendencia, porque no se han mantenido y porque en su día no todos tuvieron la misma experiencia, debido como siempre a la evolución personal de cada uno. Todavía se vive de lo que sucedió hace 33 años. Nosotros hemos apoyado hasta entonces, pero no estáis llegando a los objetivos. Durante este tiempo, se han reunido grupos en torno a la misma antena. Este recibía nuestra onda telepática y con ella nuestra invitación, y arrastraba a todo el grupo con él. Eso no es un grupo contactado, que es lo que pretendemos ahora. Eso es que un individuo que estaba más preparado que el resto, ha llevado de la mano a los demás. Y los demás, confunden lo que pasó realmente con lo que les gustaría que les hubiera pasado a ellos, haciendo suyas canalizaciones y experiencias de otros. A esta actitud que salpica a casi todos los integrantes de los grupos de contacto Rama, se la llama la enfermedad del ego ilusorio. Hemos contactado con individuos. Hemos contactado con individuos. Ellos debían dar la campanada para avisar que había llegado el momento. Que el contacto era posible si uno aceptaba cambiar, autorrealizarse. Ya desempeñaron su función. Hoy ya no buscamos individualidades capaces de avisar a los grupos. Hoy buscamos y se requiere que sean grupos enteros quienes se comuniquen con nosotros, los llamados contactos múltiples. Estos contactados deberán demostrar a través de su ejemplo y de su número que contamos con su apoyo para guiar y ayudar a los demás en el día de nuestra llegada. Así que el contacto será real y contundente cuando demos con los grupos preparados para recibir y dar nuestra información. Seres con dosis iguales de objetividad, inteligencia, determinación, bondad y ante todo honestidad, que son las cinco premisas definitivas para un verdadero grupo evolutivo de contacto que pueda acercarse a nosotros. Todo está claramente dado. No hay nada que desglosar o descifrar. Muchos de vosotros habéis recibido informaciones que ya se han corroborado, material que puede empezar a generar ese cambio en vosotros, un cambio que os acerca al objetivo del contacto. Estuvisteis afinados, sí. Conscientes, no. De haberlo estado, habríais puesto en práctica lo recibido. Nosotros esperamos, observamos, encontramos y finalmente contactamos. Tenemos muy claro con qué grupos deberemos contactar. Aquellos que dejen de lado las dependencias y las egolatrías, que trabajen con coherencia, seriedad y disciplina. Gente ágil de mente, con bases culturales, que puedan defender el mensaje con la más absoluta credibilidad. Individuos en orden por fuera y por dentro. Que tengan bondad en el corazón, sí, pero que gracias al autoconocimiento y al autodesarrollo en sí mismos, puedan obtener con inteligencia la clave para lograr de algo sencillo, grandes resultados y beneficios para todos. Es por eso que el día del contacto comprenderéis que debe de haber una correspondencia entre nosotros. Grupos de los nuestros contactaremos con grupos de los vuestros. Para ellos, deberemos ser parecidos en cuanto a estructuras mentales, es decir, vivir en una misma comunión mental. De sociedad a sociedad, interactuaremos para obtener juntos las bases de un nuevo desarrollo colectivo planetario, una nueva alianza. La pregunta es, ¿vosotros tenéis claro para qué os contactamos? Dicho esto, todos, y repetimos, todos, podéis llegar a ese estado de evolución, porque está al alcance de vuestras manos, pero eso no quiere decir que todos lo logréis, porque si hay algo que depende de uno mismo, es el alcanzar sus propias metas y objetivos. Es cuestión de trabajo personal, de proponérselo y dar ejemplo con vuestro cambio. Entendiendo que para llegar al cambio, hay que romper las estructuras internas que no os dejan avanzar. Hay que doblegarse y partirse por dentro como el cristal de una ventana. Cuando recoges los pedazos y los desechas, ves que puedes abarcar lo que hay al otro lado con la mano, tocar incluso la realidad tal cual es, porque ya no chocarás con muros invisibles transparentes. Ya no habrá cristal que lo impida. En España, uníos por afinidad de objetivos y caracteres, y empezad a crear con convicción grupos con una base fuerte y sólida, sin formas ni apegos, sino que en cada uno de esos grupos se refleje una nueva humanidad avanzada y evolucionada. Capaces de tener contacto con nosotros y mantenerlo. Y capaces de, cuando se dé el momento, contactar con los medios y comunicar las experiencias. Habrá una experiencia muy fuerte en España que despertará a toda Europa. Nosotros estaremos allí donde nos citéis, pero ¿en qué estado y predisposición estaréis vosotros?